El Estado del Mundo, por supuesto, es para ayudar a la inclusión social. Ángel, por ejemplo, en nuestro país, es algo que para mí es una impresión negativa, pero es la verdad. Tenemos 2,2 millones de niños en la pobreza. Buenas noches, amigos, y bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y acaban de escuchar a nuestro querido presidente del gobierno, pues haciendo casi una predicción de cómo va a dejar España con 2,2 millones de niños en el umbral de la pobreza. ¿Se le ha ido a su consciente? Pues seguramente. Ahora mismo, lógicamente, no los hay, pero él ya va poniendo la tirita antes de la herida, porque, amigos, Falconetti sabe que su gobierno va a ser un lastre para nuestra sociedad y va a ser un auténtico problema con esos ministros que tiene Bolivarianos, que, bueno, además, si luego lo juntamos con los ministros del Partido Socialista y con el propio Falconetti, pues, amigos, hemos montado un auténtico quilombo aquí en España. Hoy vamos a tener un programa de lo más especial. Por un lado, amigos, tenemos las imágenes en exclusiva, las imágenes que demostramos que a los niños en las escuelas se desadoctrinan, porque no que lo digamos nosotros, sino que lo dicen las mismas personas que van a dar las clases de esa ideología de género. Y, además, hablaremos, amigos, de esa ley ad hoc, de esa reforma del Código Penal que Pedro Sánchez va a hacer para el señor Junqueras, para que el señor Junqueras haga lo antes posible de la cárcel. Esto es algo inaudito en las democracias occidentales y en la historia de España. En definitiva, tenemos un auténtico programa. Y con todos nosotros va a estar el gran Carlos Cuesta, que nos va a hablar de esa reforma del Código Penal. También estará con todos nosotros Fran Simón, que hacía tiempo que no estaba en el Mundo al Rojo. Hoy vendrá también don Pablo Victoria, el economista colombiano, que apunta también al Mundo al Rojo. El señor Alfredo Perdiguero, que no va a hablar de lo que pasa en Mililla. Ahora, don Pío Amo, amigos, que nos va a hablar de lo que está pasando en España. La historia se repite. El indulto se vuelve a hacer y es el Partido Socialista a la izquierda republicana. Don Roberto Centeno, que estará aquí en los platos del Mundo al Rojo. Y don Fernando Martínez Dalmau, que repite en este programa especial del Mundo al Rojo. Le recordamos a todos ustedes, amigos, donde pueden vernos. En la TTT de Madrid, en la frecuencia 45 y 57. Recuerden, en la TTT de Madrid, en la televisión normal. También nos pueden ver en la 8 Mediterráneo, en toda la comunidad valenciana, por medio de nuestra televisión amiga, la 8 Mediterráneo y también en Aragón, en nuestra televisión hermana, en la 8 Zaragoza. Si ustedes no están en ninguna de estas regiones autonómicas españolas, pues pueden vernos por Internet, en www.eldistrito.es o www.distrito.tv.es. También nos pueden seguir en las redes sociales. Recuerden, en Twitter, en arroba Mundo al Rojo o hashtag Mundo al Rojo. En Facebook, en Distrito TV y en YouTube, en Distrito Televisión. Recuerden, recuerden, ya somos más de 80.000 los suscriptores que tenemos en el canal de Distrito Televisión. De aquí un fuerte saludo a todos los amigos que nos siguen por YouTube. Y un fuerte saludo también a Mari Carmen, que es la persona que modera el debate que se produce en el chat de YouTube, amigos, que es un debate de lo más dejugoso. Vamos a recordarles también dónde pueden llamarnos, dónde nos pueden proponer sus ideas, las noticias de las que podamos hablar. Y si tienen alguna exclusiva, pues estaremos encantados de atenderles en el WhatsApp. Pueden mandarnos WhatsApp al 669-728-673, amigos. Y después de todas estas menciones, pues vamos a empezar. Vamos a empezar porque lo que está pasando en España, amigos, es algo que ya ha pasado. Ustedes dirán, ¿por qué estamos acertando constantemente en todo este proceso de destrucción del Estado español? En este proceso que inició Zapatero con esos famosos atentados del 11M que le llevaron a Moncloa. Y desde allí, amigos, desde los atentados del 11M cambió totalmente España. Y ahora mismo estamos en una situación ya, pues, de demolición del Estado actual, del régimen del 78, de una forma escandalosa. Todo esto ya pasó, ya pasó en el año 36, amigos, con la República, con la misma República, que las izquierdas destruyeron desde dentro y provocaron un enfrentamiento civil donde murieron miles y miles de personas españolas. Todo eso parecía que estaba ya superado después de la transición, se llegaron a una serie de acuerdos. Pero, amigos, el marxismo tiene un gen que es el gen de partidos que van en contra de la libertad. Y lo estamos viendo. Dicen, ¿en qué se parece lo del año 36 a la hora? Pues, por ejemplo, en el año 36, la Esquerra Republicana dio un golpe de Estado y luego, posteriormente, el gobierno de Azaña, que es donde estaban los socialistas, con el Lenin español, pues, indultaron a los golpistas de la Esquerra Republicana, señores de los países y compañías. Ahora pasa exactamente lo mismo. La Esquerra Republicana dio un golpe de Estado para romper la unidad nacional y ahora, amigos, el Partido Socialista, que se ha liado para llegar al poder con esta gente, con estos delincuentes, pretende hacer lo mismo, indultar al señor Junqueras. Y ustedes dirán, ¿pero cómo va a indultar al señor Junqueras? Eso será un escándalo. Pero ya el Partido Socialista ya ha dado muchos pasos. El primer paso fue que el señor Junqueras no fuera condenado por un delito de rebelión. Y para eso, retorció a la Guadalajía del Estado hasta que la acusó por un delito de sedición que, lógicamente, tiene un tipo penal más corto. Luego, al Tribunal Supremo, dirigido por Marchena, por Marchena y su infame sentencia, pues, lógicamente, le presionó hasta tal punto de que dieron una sentencia que era de risa. Le condenaron después de dar un golpe de Estado, en vez de un delito de rebelión, a un delito de sedición. Y ahora lo que quieren hacer es reformar el Código Penal para que le baje en un grado ese delito. Por lo tanto, si se reforma el Código Penal, y lo pueden reformar el PSOE y todos sus partidos, y todos los partidos que le apoyan, pues, lógicamente, el señor Junqueras estaría, pasaría de los 12 años aproximadamente que tiene, o de los 10 años, a 6 años de prisión. Por lo tanto, podría pasar en breve a un tercer grado o a un... A estar en libertad, como lo van a estar los Jordis. En definitiva, se cumple lo pactado con la guerra republicana. Primer paso es que los jueces no intervengan en ese proceso de sedición y de demolición del Estado en Cataluña. Ya lo han quitado la Abogacía de Estado y ahora ya los son jueces por medio del Código Penal. Ya los golpistas no van a tener ningún tipo de problema judicial. Y ahora, el siguiente paso, amigos, va a ser ese referéndum que ya han pactado y que el señor Pablo Iglesias está diciendo que eso es legal. Que las comunidades autónomas hacen referéndum legales. Sí, claro, cuando no afectan a la unidad del Estado, señor Iglesias. Pero, amigos, ya estamos viviendo ese paso. Primero que salga Junqueras de la cárcel, lo cumplirá el señor Falconetti y el siguiente paso va a ser el referéndum para la independencia. ¿Y después qué vendrá? Pues una multitud de referéndums, tanto en el País Vasco, como en Navarra, como en Valencia, como en Galicia, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso fue exactamente lo que pasaba en el año 36. Por eso, es muy importante que las sociedades, como las actuales, recuerden su historia para no volverla a repetir. Pero aquí ya se han encargado las izquierdas y las derechas también, porque no han dicho nada, de cambiar, de transformar la historia para que no conozcamos nuestro pasado. Y, lógicamente, si hubiéramos conocido nuestro pasado, sabíamos de qué pie cogea esta gentuza. Y cogean del pie de la intolerancia y del marxismo totalitario que toda la vida han tenido metido en esos partidos. En definitiva, amigos, lo que no podemos consentir, un pueblo como el español, que los malandros, los malandros ocupen el poder. Por eso, la sociedad española se tiene que organizar, porque la soberanía popular reside en el pueblo. ¿Qué quiere decir? En todos ustedes. Y como no estamos organizados y nos han pillado con el pie cambiado, pues ahora los malandros ocupan el poder. Y tenemos en el poder a un gobierno, amigos, donde tienen hombres franquicias de narcodictaduras metidos. Y si no, verán cómo el señor Sánchez no recibe a Guaidó, al legítimo presidente de Venezuela. ¿Por qué? Porque la narcodictadura de Venezuela tiene en el gobierno de España a su hombre franquicia. Y España, amigos, es la cabeza del puente para que esos narcoestados bananeros introduzcan de alguna forma, entre comillas, legal, miles y miles de kilos de cocaína a Europa. Porque lo que se trata, en definitiva, es de romper España y de esa forma desestabilizar a Europa. Y España, amigos, ahora mismo es el campo de batalla. Es el punto donde nos jugamos. No solo nuestro país, sino la estabilidad de toda Europa. Porque como caiga España en manos de las narcodictaduras y ahora mismo tienen todas las cartas a su favor las narcodictaduras, amigos, vamos a vivir momentos muy complicados. Y todo por ir dejándolo para mañana. Dejémoslo para mañana. No, bueno, esto son cosas de políticos, no. La política, desgraciadamente, afecta a todos ustedes. Y no podemos dejar en manos de malandros el destino de nuestro país. Por lo tanto, amigos, ya saben, cada uno desde su casa, desde su trabajo, actúen, hagan lo que sea posible para cambiar esta situación. Y recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y ya continuamos, porque la actualidad es muchísima y tenemos que ir muy rápido porque el tiempo es escaso. Es Junqueras el que le pidió a Pedro Sánchez que le sacara urgentemente de la cárcel para cumplir esos pactos con la guerra republicana. Ya hace dos semanas, Junqueras se lo pidió. Y ahora ya estamos viendo como a toda velocidad quieren cambiar de forma urgente el Código Penal para que el señor Junqueras, sea como sea, salga de la cárcel y, lógicamente, no cumpla por haber dado un golpe de Estado. Vamos a ver el siguiente vídeo. Respondido a las exigencias de ERC, con la rebaja de la pena de sedición en el Código Penal, la petición fue trasladada en abstracto en los contactos previos a la firma del documento de apoyo a la investidura por parte de los de Oriol Junqueras. Pero esa petición fue instada ya de forma concreta hace dos semanas, tras haber exigido el PSOE apoyo a los presupuestos a cambio de infinidad de cesiones. El sector más duro de ERC había reclamado internamente medidas concretas en materia de indulto a los golpistas para apoyar las cuentas del Ejecutivo Social Comunista de Pedro Sánchez y el punto de encuentro fue un indulto camuflado. Pues amigos, un indulto camuflado. La verdad que ya la sentencia del proceso fue un indulto camuflado. La acusación de la Abogacía del Estado fue un indulto camuflado. Pero es que para que todos ustedes, amigos del Partido Socialista, votantes del Partido Socialista y de Podemos, que muchos de ustedes son personas de buena fe, son hermanos de buena fe, que sepan que lo que ha pactado Pedro Sánchez con la guerra republicana es, una, sacar a los que han intentado romper el orden constitucional español de la cárcel. Ese es uno de los puntos que ha pactado. Y para eso van a reformar el código penal. Y otro de los puntos es hacer, pues ese referéndum de ruptura. Miran, no es consultivo, no va a ser obligatorio. No, pero va a ser un referéndum donde van a votar la mayoría de los judiciosos y va a ser la carta que van a ofrecer al mundo para que esto fuera legal o no legal. Estamos esperando que entre nuestro compañero Carlos Cuesta por teléfono. No sé si lo tenemos, todavía no lo tenemos, pero vamos a esperar a tenerlo. En definitiva, ¿qué es lo que sucede con todo esto? Pues que es el pacto de la infamia. ¿Cómo un presidente que se llame de España puede decir que va a romper la legalidad vigente para que los malandros, amigos, la chusma, salga de las cárceles y vaya paseando alegremente por las calles de Barcelona, de Cataluña? Pero, ¿qué vamos a esperar de Falconetti? ¿Qué vamos a esperar cuando, amigos, pues el presidente del gobierno español, pues lógicamente se va a reunir con un tiparraco llamado Torra, un tipo que el Tribunal Supremo ha acogido y ha dicho que es un usurpador de su cargo, que está inhabilitado. Pero, bueno, para hablar de este tema tenemos al otro lado del teléfono, no, no tenemos al otro lado del teléfono, me estaban diciendo que lo teníamos a Carlos Cuesta. Parece que estamos teniendo problemas para conectar con él. Vamos a continuar y luego posteriormente contestaremos con nuestro querido compañero Carlos. Amigos, tras pactar con los filotarras, con Bildu, el Partido Socialista vota no a que el Europarlamento investigue los crímenes sin resolver de la ETA. Ha sido la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que ha acordado enviar al País Vasco una misión de investigación para reunir información por los 379 crímenes de la banda terrorista ETA, aún sin resolver, aunque el calendario y la agenda del viaje están aún por definir. Sin embargo, el Partido Socialista Obrero Español y los socialistas europeos votaron en contra. Otra indignidad más, porque esto es el gobierno de los indignos. Podemos decir que es el gobierno de los inectos, es una inectocracia, pero es que además este gobierno ha pactado con los malandros de la política española, con esos que asesinaban a los españoles por el solo hecho de ser español. Y ahora, con esos, se dan la manita. Y con esos, votan en el Parlamento Europeo para que no se investigue sus asesinatos. Es algo digno de hacerlo mirar y que quedará en la historia, si no la manipulan y no la tejidenzan, como algo miserable por parte de este gobierno. Un gobierno que tiene entre las víctimas de ETA, hay varios militantes socialistas. Y que el señor Sánchez, pues parece que no se acuerda de esto para nada, amigos, para nada. Y vamos a seguir, vamos a seguir, porque son muchísimas las cosas que tenemos que hablar mientras esperamos que entre al teléfono nuestro querido compañero Carlos Cuesta. Parece que ya lo tenemos. Con Carlos Cuesta queríamos hablar, amigos, de esa reforma, recordamos esa reforma del Código Penal que van a pactar tanto Socialista como la Esquerra Republicana y Podemos para que Junqueras se beneficie de esa reforma y salga cuanto antes de la cárcel. Rebajando casi en un grado la sentencia anterior, porque saben ustedes que cuando las leyes son favorables y tienen efectos retroactivos, pero lógicamente cuando son desfavorables no tienen efectos retroactivos. Tenemos al otro lado de teléfono a don Carlos Cuesta. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas, muy bien, ¿qué tal? Carlos, estábamos hablando que el señor Sánchez ha pactado con la Esquerra Republicana sacar a los golpistas sea como sea y lógicamente o le da un indulto directamente y lo hace a las claras o directamente cambia el Código Penal para que se rebajen los tipos y el señor Junqueras salga cuando antes de la cárcel ya sea, porque se le reduzca notablemente la pena, porque cambien ese tipo en concreto o porque se le den permisos penitenciarios lo antes posible que se ajusten a esa nueva tipología, ¿no? Efectivamente, vamos a ver, el problema de lo que estamos presenciando es que es literalmente un indulto camuflado, con lo cual se convierte en una de las maniobras más sucias que hemos visto en los últimos tiempos de utilización totalmente torticera de la capacidad legislativa, en este caso a través de una reforma del Código Penal, para beneficiar, cuidado con esta historia, precisamente a los que han cometido un golpe de Estado y saciado a todo el Estado de Derecho. O sea, lo que está haciendo Pedro Sánchez es una cosa muy sencilla. Si yo hago un indulto haciéndolo de forma abierta, haciéndolo de forma transparente, evidentemente tendría un impacto. Bueno, ¿qué es lo que hago? Tramite una norma ad hoc, tramite una norma pensada exclusivamente para aquellas personas, porque yo no sé, vosotros o el público nos está escuchando, ¿cuánta gente conoce condenada por sedición? Porque es que yo conozco los que conozco y son todos estos. Ergo, entramos en una faceta que es totalmente inconstitucional, que es fabricar una norma pensada y diseñada para unos sujetos. Esto es tan inconstitucional cuando lo haces para castigar como cuando lo haces para perdonar. Precisamente porque lo que está escondiendo es un indulto y el indulto tiene su tramitación. Entre otras cuestiones, el indulto tiene que solicitar un informe del tribunal enjuiciador. En este caso, esto se elimina por completo, este requisito. Carlos, ya lo hizo antes el señor Pedro Sánchez con Franco, que hizo una ley ad hoc para sacar a Franco del Valle de los Caídos. Claramente le ha cogido gusto a una práctica que es inconstitucional, pero sobre todo es que en este caso tiene un agravante brutal, porque es que todos sabemos, porque ellos lo están declarando, que ninguno de ellos ha renunciado a repetir ese golpe de Estado. Es decir, no solamente se está rebajando para la condena que tienen ahora, sino que la peligrosidad obvia de esas personas a las cuales le va a afectar este regalo, tramitado de una forma totalmente torticera, pone incluso en peligro que tenga una capacidad de restricción de una posible comisión de ese mismo delito en el futuro, porque ellos mismos siguen diciendo que en el momento en el que estén fuera van a volver a fabricar un golpe. Lo ha dicho Oriol Junqueras, abiertamente incluso lo ha escrito en una carta que envió desde prisión, además con la conmemoración y coincidiendo con la fecha en el aniversario del 1 de octubre. Y dijo, la próxima vez tenemos que ser más fuertes, en cuanto estemos en la calle lo repetiremos. O sea, una advertencia más clara es complicado encontrarla. Bueno, pues ¿qué es lo que hace Pedro Sánchez? No solamente no refuerza el tipo, para evitar que tengan ganas de volver a repetirlo, no solamente, como dijo en campaña electoral, engañando a todos sus votantes, no solamente no prohíbe ese referéndum ilegal, sino que lo que hace es todo lo contrario. Por un lado se pone a tramitar y a buscar la mecánica para hacer un referéndum separatista ilegal, y por otro lado encima rebaja las penas, que la gente tiene que saber que en materia penal la ley más beneficiosa se aplica de forma retroactiva. Es decir, realmente lo que está haciendo es esotear... Parece que estamos teniendo problemas con Carlos Cuesta, porque se nos ha ido la comunicación. Vamos a intentar recuperarlo. Nos estaba hablando sobre todo nuestro compañero de que, lógicamente, el señor Pedro Sánchez, amigos, está haciendo leyes ad hoc, leyes concretas, para ayudar a delincuentes concretos. Lo recordamos, la ley para sacar a Franco, el famoso decreto que hizo el señor Pedro Sánchez para sacar a Franco del Valle de los Caídos, hizo un decreto determinado para una persona, y ahora va a hacer una ley ad hoc para esta otra persona, en concreto para el señor Junqueras. No sé si ya tenemos a Carlos. Carlos, ya te tenemos otra vez. Ya hemos recuperado la condición. Que se había ido. Se habían metido el CNI catalán por medio y nos ha cortado las comunicaciones. Sí, sí, sí. No, lo que estaba comentando es que la decisión que está tomando Sánchez tiene una peligrosidad absoluta, porque no solamente está diseñada para perdonar a la gente que ha cometido delitos gravísimos, delitos que atentan contra todo el Estado de Derecho, sino que son gente que ya ha advertido que en el momento en el que estén en la calle, porque incluso lo están haciendo manteniendo su actitud desde la propia prisión, pero que en cuanto estén en la calle piensan seguir desarrollando ese golpe separatista. Entonces la peligrosidad es absoluta. Es decir, no solamente es que se les esté perdonando y pisoteando al Tribunal Supremo, sino que es que además lo que se está haciendo es quitar una de las facetas que tiene la materia penal, que es evitar que se vuelva a cometer ese delito. Bueno, pues directamente se suavizan los tipos de forma que se reduce lógicamente el castigo que ellos observan a la hora de tomar la decisión de poder fabricar un nuevo golpe de Estado. Carlos, ¿tú qué piensas que creías que Pedro Sánchez iba a llegar tan lejos como está llegando? Bueno, yo, vamos a ver, de Pedro Sánchez no es que no me fíe nada, sino que Pedro Sánchez es así y va a seguir operando con un único objetivo y un único fin, que es él mismo. Y dentro de esa finalidad, que es la egolatría absoluta que él padece, lo va a desarrollar o la va a desarrollar dentro de un objetivo básico que es permanecer en el poder. Si para ello tiene que blanquear determinados comportamientos separatistas delincuentes, pues lo hará. Si para eso tiene que regalarles el control de Navarra a E.H. Bildu, lo hará. Si para eso tiene que fabricar un estatuto de autonomía vasco nuevo, con el cual lo que pase es directamente a conceder el rango de autodeterminación, lo hará. Es decir, el objetivo único suyo es la supervivencia en el poder. ¿Y cuál es la situación que tiene el Partido Socialista? Pues que con 120 escaños necesita a todo ese grupo y, lógicamente, lo hará. Es decir, va a ir dando todas las cesiones que necesite. Él solamente tiene un freno y es que sabe perfectamente que si continúa con este grado de cesión, las posibilidades que va a tener el futuro de conseguir 120 diputados van a ser muy reducidas. Y eso sí es una cuestión que le preocupa. Entonces, él en un determinado momento engañará incluso a sus propios socios para mitigar el grado de cesión, pero que nadie piense que es por España. Lo hará única y exclusivamente pensando en el próximo resultado electoral que lo siga manteniendo en la Moncloa. Carlos, pues muchísimas gracias por haber estado en los micrófonos del Mundo al Rojo. Te vemos mañana a las 10 de la noche aquí en Distrito de Televisión, también en 8 Mediterráneo y en 8 Zaragoza, con tu programa Con España Cuestas. Exacto. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Cuídate mucho. Y vamos a continuar, amigos, porque la semana pasada estuvimos hablando de la relación entre Podemos, las narcodictaduras y el señor Zapatero, que se ha convertido en el embajador de la narcodictadura de la narcodictadura tanto boliviana como de la narcodictadura venezolana. Bueno, Bolivia ya no es una narcodictadura gracias a que ha salido el señor Evo Morales. Pero hay que recordar cómo hablaba Evo Morales hablando de que Zapatero era su hermano y la relación de Evo Morales con los narcos. Dirán, bueno, eso usted tendrá que demostrarlo. Pues vamos a demostrar con esta foto que ahora ustedes van a ver directamente. Ahí lo tienen. Ahí ven la foto. A la izquierda tienen al Chapo Guzmán, amigos, pues comiendo alegremente, felizmente, con Evo Morales, el cocalero Evo Morales, el hermano de Zapatero. Y a su lado, pues tenemos al patrón del mal, que es nada más y nada menos que Pablo Escobar en Gaviria. Ese tipo que mató a cientos de personas en Colombia para establecer una narcodictadura. No lo consiguió, pero Chávez sí lo consiguió en Venezuela. Los Castro también lo consiguieron en Cuba. Y Evo Morales, pues era el almacén de la cocaína para todas estas narcodictaduras. Para que vean ustedes hasta qué punto el señor Zapatero, amigos, está relacionado hasta las trancas, hasta las trancas, con los narcotraficantes. Vamos a verle aquí, precisamente, en un vídeo, donde está con una tal, con una traficante de drogas, una señora, una tal llamada Terán, una boliviana conocida dentro del mundo del narcotráfico y arrestada por traficar con centenares de kilos de cocaína. Y ha ido, concretamente, esas imágenes cuando está en un capo de la hoja de coca, donde, prácticamente, pues el 90% de esa cocaína se utiliza para el narcotráfico. Vean las imágenes. En ese momento se hace la explicación de cómo se hace la cosecha de la Sagrada Hoja Milenaria al expresidente de España. Pues ahí ustedes tienen al que llegó a la Moncloa gracias a los trenes de Atocha, amigos, ese que cambió para siempre la historia de España, sus relaciones abiertamente con narcotraficantes, porque ahí está, con una narco, amigos, también sus relaciones con Evo Morales y sus relaciones con el señor Maduro, que se ha convertido en su embajador. Amigos, empezamos a relacionar todo. Venezuela tiene, a su chico de los recados, lo tiene el gobierno de España. Y el Partido Socialista, que está gobernando junto al chico de los recados de Venezuela, pues, amigos, tienen a su ex-líder, o a lo mejor su líder actual, pues, trapicheando y siendo el embajador de esas narcodictaduras. Todo empieza a encajar, amigos. Esperemos, esto solo nos puede salvar de esto o el FBI o la DEA, porque aquí los jueces no creo que tengan valor para meterse en este tinglado pseudo-mafioso entre que se mezcla política y organizaciones criminales. Vamos a seguir, amigos, porque la semana pasada, pues, ha hablado muchísimo del pin parental. De ese pin parental que, pues, Podemos ha dicho que se instale en Murcia, después de los acuerdos que ha llegado con el Partido Popular, y los socialistas, Podemos, etc., pues, han montado un lío espectacular. Que eso es de fascista, que eso, pues, es algo retrógrado, que los padres no pueden decidir sobre la educación de sus hijos. Y alguna ministra ha dicho que los padres, los hijos no son de los padres. Bueno, es una barbaridad que se ha dicho, es brutal. Pero, amigos, cuando ustedes van a Extremadura, pues, ven la siguiente noticia. El Partido Socialista ha impuesto el pin parental en Extremadura. Ese pin que ahora tacha de radical. Es concretamente, amigos, en una comunicación interna, se señala que es obligatorio que el profesor responsable y coordinador de la actividad solicita a las familias autorización adjunta del consentimiento de asistencia a dichas actividades, aunque ésta se realice dentro del centro y en horario lectivo. Es decir, todo un pin parental y encima sin tramitarlo legislativamente. El gobierno de Vara, amigos, que gobierna con Podemos, pues, ha implantado un pin parental, el mismo pin parental que Abra critica al gobierno de Murcia. El mismo pin parental que, por ejemplo, la señora Roset dice que hay que aplicar el 155 para que no se aplique en Murcia. O sea, esto ya es de chiste. O sea, cuando lo hacen ellos, es democrático, es progresista. Cuando lo hacen los demás, es rancio, es caposo, es fascista. Pero de qué es tercolero ha salido esta gente ya. O sea, no se puede ser tan incoherente. Este mensaje es casi para nuestros amigos del Partido Socialista, estos que votan al Partido Socialista. Señores, es que lo que votan no se sustenta en nada porque esta gente dice una cosa y la contraria y al revés. No tienen ni valor ni principio, por favor. Pero decían que el pin parental no, no hay que aplicarlo. No hay que aplicarlo, amigos, porque según los progres, pues, no hay adoctrinamiento en las aulas. Nosotros, amigos, tenemos el vídeo en exclusiva, además que se ha publicado en una televisión andaluza, local andaluza, donde claramente los lobbies LGTBI van a adoctrinar a sus niños en el colegio. Y no es que lo diga yo, lo dice directamente la persona que adoctrina a los niños y lo dice públicamente. Y, además, cuando viene esto, lo de maldita, maldito bulo, o no sé cómo se llama esta página, que dice que todas esas imágenes que ven ustedes a Drag Queen dando clase a los niños y adoctrinando la ideología de género, cuando dicen que eso es falso, pues, amigos, a ver si maldito bulo dice que estas imágenes son falsas. ¡Véanlas ustedes! Brillantina, plumas, color y alegría han llegado hoy al Colegio El Pinillo, donde alumnos de 6 y 7 años han podido disfrutar del cuentacuentos Drag Storytelling, organizado por la Asociación Apoyo Positivo dentro de la amplia programación cultural del Pride 2018 de Torremolinos. La idea de este programa es acercar la cultura del colectivo LGTBIQ, el hecho del transformismo y el rostcresing, que se llama en inglés, es decir, toda la cultura queer, la cultura LGTBI, aplicada en el espectáculo, pero además con un contenido educativo muy fuerte. Lo que traemos en realidad es un cuentacuentos que trae cuentos sobre diversidad, sobre diferentes multiculturalidades, es decir, no los cuentos habituales que estamos acostumbrados a que niños y niñas lean y que son los que marcan unos roles clásicos, sino precisamente en un entorno educativo en el que los pequeños y las pequeñas tienen que estar protegidos, que puedan empezar a reconocer diferentes roles e identidades que ellos también son, y que puedan encontrarse e identificarse en ellas. Hoy he ido al cole sin mis alas, pero Martín no me ha mirado, y eso que tampoco llevaba mis coletas, mis gafas, mi sonrisa, mis canciones, mis pecas y mis palabras. Pues, amigos, más claro en el agua, lo decía este coordinador de este cuentacuentos, de estas charlas, lo que queremos es que el cuentacuentos tenga un alto contenido de adoctrinamiento a los niños, lo decía, para que luego las niñas o los niños, lo decía claramente, puedan ser Dan Quinn o no serlo. Esto es increíble. O sea, dicen que no adoctrinan en las aulas. Eran niños de siete y ocho años. Ustedes, como padres, como madres, si quieren que sus hijos de siete o ocho años vayan a esto, que estos señores los adoctrinen, pues, oye, es su decisión. Pero si no quieren, esta gente tiene que sacar sus zarpas de los colegios y de la educación de sus hijos. Amigos, ¿por qué? ¿Por qué tienen que venir a mi hijo a adoctrinarle la ideología LGTBI o la ideología de género? ¿Por qué? Es que en el colegio se tiene que adoctrinar o el colegio va a los niños a aprender materias importantes para que luego tengan un provecho en la vida. Ahí están las imágenes, que lo dicen ellos mismos. Y se lo decimos a esto de maldita, maldito bulo. Iba a decir maldita hemeroteca, pero eso es para el señor Pedro Sánchez. Vamos a continuar, amigos, porque nos queda en este bloque muy poco tiempo. Y son muchísimas cosas las que tenemos que hablar. Más concretamente de la encuesta del PIB parental. Pues, al parecer, hay un sondeo que dice, hecho por Sociométrica, que ha publicado El Español, que dice, pues, lo siguiente, que el 56,9%, ahí se nos pone en el gráfico, en pantalla, ahí tiene usted el gráfico, el 56,9% de la población española, de los padres españoles, está a favor del PIB parental, un 34,7% que no, y un 8,4% pues que ni opina ni nada por lo contrario. En definitiva, amigos, la población española está a favor del PIB parental según esta encuesta. Pero, ¿por qué? Porque quieren evitar, los padres están viendo el peligro del adoctrinamiento de sus hijos. Pero, bueno, luego, en el segundo bloque vamos a hablar muchísimo más de esto, porque tenemos muchísima más información y vamos a desarrollarlo. Y vamos a terminar con la encuesta del español. Ya les adelantamos la semana pasada el avance brutal que estaba teniendo Vox, llegando prácticamente a los 60 escaños. Esa encuesta, amigos, pues ha tenido una segunda hecha por el español, que ahí tienen ustedes los datos, a ver si nos ponen en el gráfico, donde el partido verde, el partido de Santiago Abascal, pues llega también a los 60 escaños con un 16,3%. Estamos hablando que el Partido Popular subiría, amigos, hasta el 21,2%, pero, sin embargo, por la ley don, bajaría el número de escaños y bajaría de 89 a 87. El Partido Socialista, en claro, un retroceso, amigos, porque bajaría hasta los 118 escaños. Esto es muy importante. Ya empiezan a notar esos pactos siniestros con proetarras y sediciosos. Podemos también están quedadas libres y, lamentablemente, los amigos de Ciudadanos, amigos, bajan de 10 a 6 escaños, están a punto de salir del arco parlamentario. Pero esto es importante, esto es importante desde el punto de vista de que hay movimientos, sobre todo de izquierdas, que van perdiendo. Y sobre todo, esto nos dice algo, que el Partido Popular, amigos, que el señor Casado tiene que ir a por todas, dejarse de tonterías. Yo quiero ver al Casado que yo conocí cuando era líder de Nuevas Generaciones, ese chaval intrépido que era capaz de decir lo que nadie decía. Y esa frescura le llegó a ser presidente del Partido Popular, que la tiene que recuperar. Y si pierdes, y si pierdes y no llegas al poder, que sea con tus cartas, no con las cartas marcadas que otros a lo mejor te quieren introducir en la baraja. Por lo tanto, solo nos falta que el Partido Popular dé un salto considerable, amigos, y ya empecemos a sumar, podamos formar un partido de centro, derecha, y que empiece a haber una alternativa seria de futuro para acabar con este siniestro gobierno. Nos vamos a publicidad, pero no se vayan, amigos, porque venimos con una noticia muy especial. Concretamente, vamos a hablar de sobre este PIB parental y sobre, amigos, sobre lo que pasó en el año 36 cuando Azaña y cuando el Partido Socialista hizo lo mismo que Falconetti, indultar a los golpistas. Y con nosotros estará el señor Pío Moa. Nos vamos a publicidad y volvemos. ¡Suscríbete al canal!